No me importa si te vas con otro hombre No me importa si te vas con otro amor Yo jamás miro pa' abajo que te quede bien grabado Que lo nuestro se terminó No me importa que me digan griego No me importa porque la verdad sí soy Pues así me convirtieron La verdad no me arrepiento Bebedor también lo soy Y que me importa lo que diga Si me emborracho en las cantinas Y si yo tomo es porque quiero Porque yo me lo merezco Pa' sufrir por otro amor Mejor me tomo otro rol Y que me importa lo que diga Si me emborracho en las cantinas Y si yo me voy es porque puedo Porque a nadie yo le ruego Pa' sufrir por otro amor Mejor me tomo otro rol No, 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 no Y por qué ritmo bombe en el Perú Eso lo traigo yo No me importa si te vas con otro hombre No me importa si te vas con otro amor Yo jamás miro pa' abajo Que te quede bien grabado Que lo nuestro se terminó No me importa que me digan griego No me importa porque la verdad sí soy Pues así me convirtieron La verdad no me arrepiento Bebedor también lo soy Y que me importa lo que diga Si me emborracho en las cantinas Y si yo tomo es porque quiero Porque yo me lo merezco Pa' sufrir por otro amor Mejor me tomo otro rol Y que me importa lo que diga Si me emborracho en las cantinas Y si yo me voy es porque puedo Porque a nadie yo le ruego Pa' sufrir por otro amor Mejor me tomo otro rol No, 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 no Por todo el Perú Ay Música